Ya estamos aquí, mire, ya estamos aquí. Ya estamos, en nuestra cocina de los famosos. Quiero que averiguas ahí. No, que Alma se levanta a las 4 y media al desayuno de William. Eso es una mujer, eso es una mujer. También. Amador, ¿se levanta los domingos a hacerte desayuno cuando vienes acá? Siguiente pregunta. Esa pregunta está muy difícil, yo la reina. Sí, sí, sí. Muy difícil. Bien, nos metimos a la cocina y la receta se llama... Los huevos con caché. Huevos con caché, sí señor. Los ingredientes aquí están, ustedes nos van contando. William, con voz de presentador del programa de cocina. Los huevos con caché se prepararon ahí, lógicamente con huevos. Sí. Que a su turno están aderosados con tocileta, maíz, tomate fresco, cebolla. Fue sacada de... Sí, fue expulsada del set. Fue expulsada porque Marcelo no quiere... Es alaquí con cebolla. El jugo de naranja, que no puede faltar. Y el pan de bonovayuno, que siempre... Bueno, Alma tiene un estilo muy particular para roper esa cebolla. Tocineta. 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 Perdón, estoy obsesionado. Lo primero, entonces, la sartén. Sí. Precalentada. Precalentada. Y vamos llevando la tocineta. La tocineta. Y yo te asisto. A Marcelo también le jala. Ahí me gusta. Ahí me gusta mucho la cocina. William, doña Tulia, ¿cuántos años tiene tu mamá? Mi mamá cumple el 12 de noviembre de este año, 100 años. ¿Cumple 100 años? 100 años. El 12 de noviembre. Y está, gracias a Dios, muy lúcida y muy bien de salud, afortunadamente. Lo sabemos. ¿Por qué? Porque te mandó un mensaje. Ay, no lo vas a creer. No, no, solo eso faltaba. Aquí está. No, solo eso faltaba. William, hola, hijo mío. Aquí, pensándote, queriéndote mucho. Tú eres para mí un hijo muy, muy especial. Especial, especial, porque no solamente eres especial conmigo, sino con toda la humanidad. Esa maravilla de que le des trabajo a mucha gente, eso me llena de mucha satisfacción. Quiero que sigas en ese plan, hijo mío, como siempre. Que seas día por día mejor persona, mejor patrón y mejor hijo. Pues mejor hijo, ya no se puede decir más, porque tú eres muy, muy especial, como mis otros hijos también. Para él que siga siendo lo mejor de lo mejor y para toda la humanidad que lo rodea, que sea feliz. No, pero qué belleza, doña Tres. Yo quiero llegar así a los 100 años. No, no le falta mucho. ¿Por qué están en el teléfono? No, no, digo, digo. No me malinterpreten, no me malinterpreten, dije. Quise decir que está muy bien. William, qué cómodo me ha hecho, Julia, todos los días desayunado, cabecita pescada, porque está absolutamente lúcida, perfecta. Oye bien, habla bien. Una vida feliz, ¿no? Es feliz, es tranquila, sí. Es una persona que siempre ha cultivado el amor por los demás. Y todo le parece lindo, todo le parece, es ajena a cualquier confrontación, discusión, problema. ¿Ese será el secreto, William? La tranquilidad, la paz interior. La tranquilidad es muy buena persona, tiene un corazón lindo y yo creo que eso ayuda también para vivir. Ese consejo que tú no olvidas de tu mamá, ¿cuál es? Yo creo que ella me decía que no me metiera en política. Mijo, ¿usted no sabe robar para qué se mete en eso? ¡Ay! ¡Cuidado! Y no hizo caso. Ese concepto de ella, Dios mío. No hizo caso. Y no hizo caso. Pero yo creo que ella, ante toda la transparencia, me dice, mi hijo, hay que ser buena persona, ser tranquilo, no me des sin problemas, ser buen patrón, ser bueno. Y a ella le llama la atención de que tú des trabajo. Sí, sí, a ella le gusta mucho eso. ¿Es cierto? Le gusta mucho ese detalle, me pareció a mí. Sí, sí, ella eso lo tiene muy marcado y me pregunta siempre por los compañeros de trabajo y sus familias. Ella es muy bien, tiene un carasol lindo. ¿Vive acá en Bogotá? Vive en Bogotá, sí, vive en Bogotá. ¿Tú te cuidas con la comida o haces mucho ejercicio? ¿Cómo es el balance tuyo? Porque estás régido. Sí, yo me cuido mucho en la comida, me cuido mucho. Este año no he ido al gimnasio. Creo que lo voy a retomar porque me encanta mucho el deporte, pero es por la madrugada y el trabajo del fin de semana. Pero me encanta, quisiera ser como Almita que va todos los días al gimnasio. Sí, pero Alma, practica el golf y ahí ya dice hacer. Sí, caminar. La caminada ayuda. Sí, la caminada ayuda y que se cuida en la comida. Por ejemplo, ¿en qué? No comer tantas harinas, tanto dulce, entonces le baja eso para que no se suba. Quitar el exceso de grasa de la tocineta. Pero básicamente carbohidratos y los dulces. Una harinita al día puede ser. Pero sí come, pero pues medidito, un poquito. Si no quitarla de todo. Ahora que ya los hijos se crecieron tanto ahí como los veíamos que ya van quedando ustedes nuevamente solitos, ¿planes de los dos? Por ejemplo, ¿qué? Pues ir a viajar por el mundo. ¡Qué rico! Un destino que te llame la atención, Alma, que te digas, ay, yo quiero ir. Pues a Dubái me gustaría ir. Estás loca por conocer Dubái. O sea, ese puede ser el de este año, ¿cierto? Sí. Sí, claro. Pues es un buen detalle, William. Sí, detallito. Mejor que un bispero si es. Pero ya le compré una película y le tengo... Ay, es que ya le compré una película. Sí, sí, se llama Maravillas de Dubái en HD, ¿no? Sí, en HD. En HD. Eso se ve una maravilla. Bueno, ¿cómo vamos con los huevos? Los huevos están listos para ser echados. Ok. Ya la tocineta está desgrasada. Ok. Yo creo que estamos perfectos. La sal. ¿Echemos los huevos? ¿Qué necesitas? La sal. Ah, la sal. Ah, la sal. Sí, acuérdate de los huevos. Ah, ok, es un secreto. Sí. Vamos a quitar el último, un poquito de grasa. William, ¿tiene un plato estrella? ¿Preparas algo en la cocina, William? Pues yo cuido la leche. Eso es una gran responsabilidad. Sí, sí, una gran responsabilidad. Sí, sí, sí. Supervisa. Pato los huevos también. Supervisa. Supervisa muy bien. Sobre todo que ella tiene vida propia. En el momento que tú te volteas... Sí, es perfecto. Ese es el mejor que ha dicho. Pero en la mañana no se demora tanto. En la mañana no se toca o si no llegó tarde al programa. Bueno, ahí están las tocinetas, ¿está en su punto? No, un tomate. Pues Marcelo. Ah, tomate. Tomate no puede faltar, claro. Bueno, hablemos de UEPA. UEPA. Porque se nos viene un nuevo proyecto que ya está caminando, ya está andando y son las emisoras online. Muy bien. De los mismos creadores de Vibra Bogotá y Candel Estéreo, hicimos UEPA online. UEPA en www.wepa.com.co es la radio del futuro. Es apostarle a la música de solo éxitos en diferentes modalidades. ¿Y qué? En Anglo Hits, que es la modalidad de música americana, UEPA Salsa, UEPA Fucking Love, que es música para despechados, música para... ¿Escuché? Sí, sí, escuchaste bien, pero... Sí, escuchamos bien, pero vamos a... Pero así se llama. Amor maldito, podríamos decirlo en español. Perraco amor. Sí, sí, sí. Sí, también se llama. Sí, sí, sí. Sí, sí.